La experiencia del usuario siempre ha sido una prioridad en SOLIDWORKS. Al iniciar SOLIDWORKS 2018 aparece una nueva pantalla de bienvenida. Puede empezar a crear directamente nuevas piezas, ensamblajes y dibujos. Sus documentos recientes están claramente dispuestos para regresar a donde lo dejó. Además, cuenta con acceso inmediato a recursos de aprendizaje como MySolidWorks. El nuevo indicador de progreso de apertura de ensamblaje le permite saber en qué punto de la carga de su ensamblaje está SOLIDWORKS. También tiene un práctico valor abierto por última vez. La perspectiva profunda de cómo está funcionando su ensamblaje y qué factores lo retrasan es donde destaca el nuevo cuadro de diálogo Rendimiento de Ensamblaje. Las carpetas se utilizan mucho en SOLIDWORKS Assemblies y los iconos de carpeta están codificados por colores para indicar visualmente qué carpetas contienen componentes suprimidos u ocultos. Los gestos con el ratón ahora son más flexibles. Puede seleccionar hasta 12 gestos con el ratón para tener los comandos de teclado al alcance de la mano. Cuando se amplía el modelo, una simple pulsación de teclas permite seleccionar la geometría o los componentes, con lo cual se elimina el problema de seleccionar elementos de fondo no deseados. Todas estas mejoras le ayudan a concentrarse en la productividad diaria con una experiencia de usuario más completa, más eficiencia y un gran diseño con SOLIDWORKS 2018. Los Másicos yажicos 잠 cuerda Yachos Los Másicos Los Másicos yFL